Muchas gracias, Ernesto, por aprender esta convocatoria a platicar con ustedes. Quiero hacer algunas decisiones con respecto al contenido de la iniciativa y tratar de aportar elementos para aclarar algunos comentarios que se hicieron en el transcurso de las últimas horas y destacadamente hace unos minutos de una conferencia de prensa. En primer lugar, el apagón analógico es una regla constitucional que no está incluido, evidentemente, en la iniciativa. La iniciativa plantea modificar dos párrafos de una disposición transitoria prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiovisión. No toca en lo absoluto el apagón analógico. Es absolutamente falso que esta iniciativa pretenda extender, diferir o evitar el apagón analógico. Eso no solo se podría hacer, como ustedes saben, a partir de modificación constitucional, una modificación que no prosperó y que fue motivo de una importante discusión en el Congreso de Radiovisión. En segundo lugar, el apagón analógico involucra de igual manera a los previsionarios y a los concesionarios. Todos deben dudarse a transición digital, todos deben dudar su señal dialógico a digital y la fecha fatal, según el transitorio constitucional y los transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es justamente el 31 de diciembre de 2015. La iniciativa advierte o parte de dos problemas que se han hecho visibles en este Senado de la República. En primer lugar, el 76% de la televisión pública no ha logrado las inversiones necesarias, ya sea para cambiar el transmisor o bien no ha obtenido el cambio de permiso a concesión conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué pasaría si el primero de enero este 76% de televisión pública no tiene el tránsito a televisión digital? Tendría que evidentemente apagarse. En consecuencia, todos o una buena parte de los medios públicos no podrían seguir emitiendo su señal. Es un contrasentido decir que esta iniciativa favorece a los medios de comunicación privados, porque a quién le va a convenir más que desaparezca la oferta cultural, educativa, social o indígena. Cuantos más actores oferentes de contenidos participen, mayor probabilidad ideológica en la difusión de señales. En consecuencia, la iniciativa plantea un año de prórroga para las televisiones públicas, es decir, para todos los anteriores permisionarios, hoy concesionarios públicos u oficiales. Pero no planteamos simplemente que se les prorrogue la señal, sino lo que planteamos es que se apagan durante el tiempo necesario para que hagan las inversiones y cuando estén listos se prenden. Es decir, generamos un incentivo virtuoso para que el Estado mexicano y los órdenes de gobiernos locales inviertan no solamente en el transmisor digital, sino en todos los equipos que se requieren para poder difundir señales digitales. Voy a poner el caso del canal del Congreso. El canal del Congreso ya transitó a concesión conforme a la nueva ley. Ya compró el transmisor, estamos en condición de emitir señal digital. Pero prácticamente todo el equipamiento del canal del Congreso está hecho para señales analógicas. Las cámaras, las cabinas, la robótica, los micrófonos, todo está para standard definition y no para high definition o transmisiones digitales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no hemos hecho las inversiones necesarias para poder garantizar que el canal va a transitar a plenitud a las señales digitales. Lo mismo que le pasó al canal le está pasando a muchos concesionarios públicos en el país. Tan es así que la asociación que nos agremia, la famosa Red, estuvo en la Cámara de los Diputados solicitando específicamente un fondo para poder invertir en la transición digital de las concesiones públicas. Ese fondo no se autorizó y en consecuencia tenemos el problema de que el 1 de enero de 2016 una buena cantidad de concesionarios públicos, hoy concesionarios públicos, antes permisionarios, no están en condiciones de transmitir señal digital. Y la consecuencia de eso no es nada más que se apagan, sino que se pierde la concesión, el permiso, y en consecuencia esa reserva de espectro se tendrá que destinar a otros propósitos. Lo que esto significa es nada más y nada menos que desaparecen las señales de estaciones comunitarias, indígenas, sociales y todas educativas de las universidades que buena parte están en este supuesto. El segundo contenido de la iniciativa es un simple ajuste a un transitorio vigente que establece el famoso programa de continuidad para las señales de baja potencia. Ese transitorio ya venía de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Para qué se diseñó ese transitorio? Para que las estaciones de baja potencia puedan someterse con el IFTEP a un programa de continuidad para garantizar las inversiones necesarias de cara a la transición digital y que en consecuencia no se apagaran. ¿Por qué? Porque las estaciones de baja potencia, o mejor conocido como estaciones complementarias, sirven para ampliar el ámbito de cobertura de una estación principal. Déjenme explicarlo de esta manera. Una concesión establece el permiso de explotar con respecto a la deléctrica. Y la concesión define la persona que lo pueda hacer, pero también el área de cobertura de esa concesión, del punto A al punto B. Para que eso suceda se requieren dos equipos, transmisor y antena. Hay muchas concesiones o permisos que establecen el área geográfica de cobertura de la señal, pero tiene accidentes orográficos, geográficos. Hay una barranca, hay una sierra, hay algo que no permite que la señal viaje y bañe la zona de cobertura de la concesión. La ley le da al permisionario y al concesionario el derecho subrayo de establecer concesiones complementarias para garantizar no solamente que la señal llegue a todos lados, sino también para garantizar que la señal sea de calidad. Lo vino a decir el IFETEL al Senado de la República, por cierto, ya vino e informó sobre el particular. Y lo que dijo el IFETEL es, cito textualmente la presentación, Existe un número importante de estaciones analógicas complementarias de baja potencia destinadas a cobertura social que aún no han transitado a la televisión digital terrestre. Ejemplos. Por ejemplo, es el caso de Guerrero Negro en Baja California Sur. En razón de la localización de esa población, no llega la estación principal y se tuvo que instalar una estación complementaria. ¿Cuántas familias viven en Guerrero Negro? 3.163 viviendas, 11.000 habitantes. Allí hay una estación complementaria de baja potencia, que si no tiene condiciones de transición digital para transmitir la señal digital, ahí simplemente no va a llegar la señal de televisión. Otro caso, Copainalá, Chiapas, 21.000 habitantes. Allí ese municipio no lo baña la estación principal, sino que se baña por estaciones complementarias. Loma Bonita, Oaxaca, 39.166 habitantes. O un caso verdaderamente plástico. Las estaciones principales bañan León, Guanajuato. Y desde las estaciones principales que bañan León, Guanajuato, se cubren Lagos de Moreno, Jalisco, donde hay un accidente orográfico. ¿Cómo se hace para cubrir Lagos de Moreno, Jalisco? Con una estación complementaria que prácticamente replica la señal. Es simplemente poner otro transmisor más chiquito, con una antena más chiquita, para que la señal que nace en un punto A pueda llegar efectivamente al punto eficiente de cobertura. Déjenme decirles tres premisas importantes sobre las estaciones complementarias. Son las que cubren zonas de sombra, no son las que cubren el territorio principal de la concesión. Las estaciones principales, que prácticamente ya todas transitaron a televisión digital, abarcan el 95% del territorio nacional. Las estaciones complementarias solo abarcan el 1.5% del territorio nacional, porque están destinadas a cobertura social. En segundo lugar, es el operador, permisionario o concesionario, el que determina cuántas y dónde coloca estaciones complementarias, precisamente las que sean necesarias para cubrir el área de cobertura. Tercero, no todas las estaciones complementarias que operaron en analógico, van a operar en transición digital, no son necesarias, porque la señal digital podrá bañar de manera eficiente el lugar donde antes había una estación complementaria. Y cuatro, puede haber zonas antes cubiertas con señal analógica, que a partir de la transición digital, no queden cubiertas por la señal digital, y se requieran estaciones complementarias para señal digital. Se dice que con esto se pretende condonar una multa a las estaciones comerciales que generan un verdadero efecto psicoanalítico en este Senado. Miren ustedes, el día 30 de septiembre de 2015, y así lo informó el IFETEL cuando vino al Senado, el 30 de septiembre de 2015, el IFETEL emitió un acuerdo que dice en su parte resolutiva más importante. Estaciones complementarias de baja potencia podrán continuar realizando transmisiones analógicas hasta una nueva determinación del Instituto. Es decir, van a cruzar por determinación del Instituto en razón del transitorio vigente que se aprobó en la Ley de Telecomunicaciones y que establece el programa de continuidad, van a poder seguir transmitiendo por resolución del Instituto. El transitorio no altera esta determinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto ya lo resolvió el 30 de septiembre de 2015. Ahora bien, ¿por qué el cambio de la palabra a operadores? Muy sencillo, porque ya no existen los permisionarios. La Ley Federal de Telecomunicaciones eliminó la figura de los permisionarios y creó la figura de concesión única. Ahora las diferencias en concesiones no son en función del sujeto, sino de la actividad para la cual está destinada la concesión. El canal del Congreso tiene una concesión, aunque no tenga fines comerciales. Lo mismo que la mayor y más influyente de las televisoras. Por eso se modifica una palabra, porque ya no existen los permisionarios. Si no ajustamos el transitorio con respecto al programa de continuidad, solamente le seguirá aplicando a los permisionarios que ya no existen, en razón de que hay permisionarios que ya se mudaron a concesionarios, caso del canal del Congreso, canal 22, canal 11, pero hay permisionarios que todavía no cambian a concesión el 76% de las concesiones o permisionarios públicos que no han logrado las inversiones en cuanto a la infraestructura digital. Esa es la razón, porque en técnica legislativa, jurídica, se modifica el término para abarcar a todos los sujetos que hoy pueden explotar el espectro radioeléctrico con independencia de los fines para los cuales está destinada la concesión. Ese es el planteamiento general sobre el contenido de la iniciativa. Ahora déjenme hacer un comentario con respecto al procedimiento de la iniciativa de la independidad, señora y la autoridad fiscal. Con respecto a la presentación de la iniciativa, como ya lo expliqué en la reunión de las comisiones, se hizo, se presentó en tiempo y forma, el orden del día evoluciona a lo largo de las horas, desde la primera versión, que se deja depositada a la primera sesión, hasta el día por la mañana en que la mesa directiva se reúne para analizar el orden del día. Esta iniciativa fue debidamente presentada en tiempo y forma. También es así que en el propio documento por el cual solicitan la rectificación del turno, reconoce la existencia de una iniciativa turnal. No se violó ninguna disposición de ley, no se violó ninguna disposición de reglamento, en ejercicio de una facultad constitucional, presenté una iniciativa, se turnó a comisión, decliné a mi derecho de presentarla en el pleno, no hay trámite subverticio, ni mucho menos ánimo de ocultar o dejar anonimatos en la autoridad. La iniciativa tiene mi nombre, yo la firmo, yo la presenté, y yo la voy a defender en los términos en los que ya la he expuesto con todos sus paredes. Senador, muchas gracias. Está, estoy a su continuación. Tenemos una lista de preguntas, por favor. Claudia Flores, de Televisa. Buenas tardes, senador. Me gustaría conocer la opinión acerca de específicamente lo ánimo que fue la reunión. Usted no había hablado con los senadores periodistas al respecto, no le habían hecho una consulta previa a la sesión de la comisión de RTC. ¿Por qué llega al momento de un reclamo de esa en esos términos? Uno, y dos, me gustaría preguntarle también a los senadores que la acompañan si quieren comentar algo al respecto de la presentación de esta iniciativa. Ustedes, integrantes de la mesa directiva, efectivamente notaron, como dicen los senadores del PRD, que hubo intención de conectar un procedimiento en la presentación y trámite de la iniciativa. Gracias. ¿Me permiten responder brevemente a la primera pregunta? Estábamos convocados en esta directiva cuando inició la reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes para analizar esta iniciativa. Por cierto, fue convocada, según entiendo, el día de ayer a las nueve de la mañana. La solicitud de rectificación del fútbol llegó a las cinco de la tarde del día anterior y se inscribió como debe ser en la entidad de la mesa directiva. Cuando estábamos por iniciar la pregunta de la mesa directiva, fui notificado y avisado que había una serie de acusaciones con respecto al procedimiento que se siguió y en consecuencia que se había señalado que había alguna violación por parte del presidente con respecto a una iniciativa propia del procedimiento. Esa es la razón por la que acudía la Comisión de Comunicaciones a explicar que no había tal violación al reglamento y al procedimiento que nos hemos dado para la distribución de las iniciativas. Esto es parte normal. Un proponente de una iniciativa no le consulta a nadie sobre el contenido de una iniciativa, no se le pide permiso a nadie, se somete a discusiones o grupos parlamentarios o se platica con algún compañero, pero la presentación y el ejercicio de esa facultad no está condicionada a la determinación de un tercero. La facultad constitucional es exclusiva de las y los señores senadores. Yo presenté una iniciativa que en sus propios méritos establece por qué se debe tomar con determinación y urgencia la iniciativa en razón de que estamos por terminar el periodo de sesiones y el plazo constitucional que se pretende, el plazo legal que se pretende modificar es el 31 de diciembre de 2015. Si lo hacemos en esta semana posiblemente no se podrá hacer y se tiene que hacer en procedimiento bicameral, discutirlo aquí y pasarlo a la Cámara de Sillera. Esa es la razón por la cual solicité en sus términos la presentación directa y no la formulé en presentación ante el pleno del Senado. Lo que siempre hacemos en el Senado es que una iniciativa se presenta, se turnan comisiones, se distribuye, los grupos parlamentarios la discuten. Yo no he advertido en el reglamento del Senado que este paso previo de auscultación con un grupo parlamentario para sustanar las comisiones podrá hacerse por cortesía que yo platicé con muchos de mis compañeros con respecto a la iniciativa. Por cierto, el día que la presenté muchos se acercaron a decirle que estaban de acuerdo con su contenido y tan es público se tiene que discutir la iniciativa que se turna comisión y está el procedimiento de la comisión y posteriormente el procedimiento del pleno del Senado. Debo decirles adicionalmente que cuando estaba corriendo la sesión varios senadores de distintos grupos parlamentarios pidieron copia de la iniciativa para conocerla e insisto varios expresaron su anuencia en el sentido de darles una solución a las concesiones públicas en nuestro país porque si no hacemos nada simplemente van a desaparecer las concesiones que le dan franquidad ideológica y de contenidos a la discusión democrática en nuestro país sobre todo a los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente el procedimiento legislativo se establece claramente que cada uno de nosotros como senadores tenemos ese derecho y esa facultad de presentar iniciativas sin presentarla a ninguna persona. Para eso es precisamente el procedimiento que se establece de su turno a comisiones. Nosotros en este tema hemos ejercitado el derecho que tiene el presidente no solo de presentar iniciativas sino también el derecho que tenemos como casa directiva de determinar el turno de las mismas. Estas iniciativas que nosotros presentamos todas las que presentan los senadores se turnan a las comisiones correspondientes para que se lleve a cabo el debate el análisis y la dictaminación y en ninguna parte del procedimiento vemos nosotros ninguna irregularidad no existe ni existió irregularidad alguna se cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley orgánica y en el reglamento correspondiente por lo tanto también debo decir a ustedes que soy uno de los senadores que fueron a acercarse con el presidente para decirle que efectivamente el contenido de su iniciativa lo compartíamos de hecho tuvo en ese momento la diferencia de compartirla de verla y finalmente pues nosotros hemos estado de acuerdo con que el procedimiento se siga de la manera ordinaria de la manera normal la mesa directiva estábamos efectivamente convocados fue necesario ir a hacer aclaraciones porque ya se estaba cuestionando el proceder de la mesa directiva no se presta a la mesa directiva a llevar a cabo ningún acto que pueda ser descalificado porque somos garantes y seguiremos siendo garantes primero de la legalidad y seremos garantes de todos los procedimientos de iniciativas de todos los senadores hasta que concluya esta legislatura que es el tiempo de nuestra función debo decir también otra situación el día de hoy yo tenía presentado una iniciativa para subir a leerla y he decidido que la iniciativa ya se tome a condiciones sin tener que subir a leerla y en eso no hay ninguna irregularidad no hay nada oculto no hay nada subverticio porque finalmente a mi lo que me interesa en el fondo es que mi iniciativa se dictamine y si sigue estando ahí en el pleno pendiente de que yo suba a la tribuna pues es una semana más que se gana finalmente en el tema de fondo en efecto tenemos un dictamen que queremos analizar porque hay un término el término lo establece claramente la ley que queremos hacer una modificación a una situación y es realmente para beneficio de la sociedad en general porque queremos que la sociedad en general siga teniendo sus vínculos de comunicación no queden comunicados en las esferas que plantea la propia iniciativa esto ya creo que tendrá que llevar a un curso normal ya se hizo se atendió la solicitud que se hizo para que se tornara a una comisión más ya está cumpliéndose con todos los procedimientos que permitan que todos los grupos parlamentarios las y los senadores tengan la oportunidad de opinar y seguramente llegaremos a una muy buena solución en este asunto bueno entonces Verónica Méndez de Domingo muy buenas tardes a todas y a todos pues solamente para reiterarlo ya señalado por el presidente de la Reselectiva de la República y por mi compañero vicepresidente y para nosotros es muy importante públicamente dejar en claro que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento fue alterado el procedimiento parlamentario de este Senado de la República todo se llevó como siempre ha sido aquí de manera clara de manera transparente pública como lo comento también es muy importante señalar algo cuando esta fue presentada en el Pleno del Senado pues nunca hubo tampoco ninguna solicitud de turno a ninguna otra comisión es importante esto también dejarlo muy bien gracias Verónica Méndez Buenas tardes Senado Presidente ¿Qué ve usted detrás de esta actitud que asumió la oposición este reclamo tan agargo que acabó de estar en los heridas en los últimos en los gritos de una táctica dilatoria ¿Qué hay detrás de eso? Uno y dos ¿Hay futuro para este incentivo para que se complete y siga el proceso y alcance a salir en el periodo también en la Cámara de los invitados en virtud de que estamos ya escasas dos semanas de continuación Gracias por la pregunta y es el tema el tiempo apremia en este tema de manera destacada no podemos decir lo discutimos el próximo que veas sesiones porque el plazo se ve el 31 de diciembre de este año miren lo que puede pasar en este país es que en el 1.5% del territorio nacional puede haber una familia que por mucho esfuerzo como su televisión que embeñó su patrimonio que la coloca en la sala de su casa y que no tiene acceso a la señal ¿Y sabe por qué no tiene acceso a la señal? porque no se garantizó que se conectaran debidamente las estaciones complementarias que hoy vayan a las zonas de sombra a las zonas de cobertura complementarias es decir antes discutíamos la penetración del programa de entrega de televisiones y hubo un compromiso por parte del gobierno de la república en este senado que iban a cumplir el 100% en la entrega de los receptores digitales resulta que ese no es el único problema del programa de transmisión digital resulta también que aunque una persona tenga la televisión en su casa se la haya dado el gobierno de la república a través de este programa o Días de Sol o SST o bien la haya comprado con sus propios recursos resulta que la va a colocar y va a haber una imagen en negro de eso se trata esta iniciativa de garantizar que todos los ciudadanos tengan bajo un programa que determina la IFETEL y que la IFETEL establece con calidad los flujos de inversión que ese programa se cumpla para que nadie se quede sin televisión yo diría que ese es el tema de fondo quien quiere que en Lagos de Moreno Jalisco no haya televisión quien quiere que en Alá Chiapas no haya televisión y quienes si queremos tener televisión por un lado y por el otro fracasó los programas de inversión de todo el estado mexicano incluidos los nuestros en el sentido de darle a las televisiones de las concesiones públicas las condiciones de inversión no lo hicimos a tiempo y hay que reconocerlo por eso el 76% de las televisiones públicas están en riesgo de perder las concesiones en el propio senado de la república de las 6 estaciones que tenemos 5 operan todavía con el resto porque no hay la inversión o no hubo la inversión perfectamente calculada el tiempo atrás y es justamente lo que tenemos que resolver con responsabilidad a menos que queramos beneficiar eso sí a las concesiones comerciales cuando desaparezcan quienes le compiten en términos de contenido que son las concesiones públicas de eso se trata la pregunta es si queremos que sea más grande el pastel que se repaten con concesiones comerciales o si queremos que siga existiendo la oferta educativa social indígena pública en nuestro país en términos de contenido eso se trata esta iniciativa y eso es lo que debemos discutir a propósito de su contenido más allá de este debate a mi juicio sobre si se presentó o no correctamente o bien si existe un ánimo o una intención de violentar el procedimiento parlamentario yo dije claramente que es importante resolverlo a la brevedad ojalá que lo podamos hacer porque por lo que sabemos el próximo 4 el 4 de diciembre es el último día que se han dado en la junta de coordinación de la cámara de diputados para dictaminar iniciativas en consecuencia solo llevarán al pleno aquellos dictámenes que se disputan previamente al 4 de diciembre esto es la próxima semana si nosotros no logramos un contesto en el Senado simplemente la oportunidad de garantizar el equilibrio y la prioridad ideológica y sobre todo de garantizar que nadie va a perder su televisión esté resuelta por el Congreso de la Unión debo insistir en que el programa de continuidad para estaciones complementarias ya venía de la ley anterior ya es un régimen transitorio vigente ya simplemente implica extender sus efectos a los que ya no son permisionarios y hoy son concesionarios públicos la oposición el argumento que yo entiendo que da la oposición es que al dejarse la palabra de operadores se está permitiendo que estaciones de baja frecuencia que también sirven como de alguna especie de repetidora de las televisoras van a ser beneficiadas usted explicaba por una parte que no es así y por otra parte pues yo entendí que reconoció que sí se beneficiaría a estas estaciones aunque no sean públicas quisiera que me presentara ese tema y también tengo dos preguntas que no son del tema no sé si las esperaría hasta el final o se las una vez me las podría contestar entonces tardo sería si me puede dar su opinión sobre el tema de la orden de aprehensión que se tiró contra Arturo Escobar y también qué pasó con el Senado digital si me permite concentrarme en el tema de la convocatoria después la iniciativa se motivó por una exposición que hizo el local de telecomunicaciones que no está haciendo el Senado voy a volver a leer lo que dijo el INCT existe un número importante de instituciones analógicas complementarias de baja potencia destinadas a cobertura social que aún no han transitado a la televisión digital bajo esta perspectiva se motivó la iniciativa de resolver las situaciones de baja potencia les insisto es el 1.5% del territorio nacional las concesiones asociadas a la CIR ya transitaron a la televisión digital y lo han dicho redicadamente ya están listas los que no están listos son los concesionarios públicos y las concesiones de cobertura social esa es la realidad de nuestro país hoy se dice que con esto se puede beneficiar a los concesionarios de radio y televisión comerciales es todo lo contrario en la medida en la que no haya competencia y contenidos los salen ganando los que tienen fines comerciales eso se trata de esta iniciativa mire y también es un dato como Gracias.